Los 6 mejores ambientadores de cera de soja, descubre la fragancia perfecta para tu hogar. Recientemente compré la cera de soja premium de Materialix para fabricar velas. Estoy muy contento con mi compra. La cera de soja natural y ecológica es de excelente calidad y muy fácil de usar. Está disponible en distintos tamaños, así que pude encontrar el que mejor se adaptaba a mis necesidades. El proceso de fabricación de velas fue muy sencillo, y la cera se derritió de manera uniforme. Estoy muy contento con el resultado final, y recomendaría este producto a cualquiera que esté interesado en fabricar velas. He adquirido la chandelita Vela Aromática de Palo Santo para purificar la energía, sanar y limpiar espiritualmente, con cera de soja para relajación, meditación y sanación de chakras o como decoración para el hogar. Estoy muy contento con mi compra. La cera de soja es de buena calidad, y el aroma a Palo Santo es muy agradable. El diseño de la vela es muy bonito, y se ve muy bien en mi hogar. La vela se enciende fácilmente y dura mucho tiempo. Me encanta usarla para relajarme y meditar. Me ayuda a limpiar mi energía y a sanar mis chakras. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomendaría a otros. He estado usando los Frashin 8 paquetes cubos de cera de fragancia para hacer mis propias velas. Son 100% de cera de soja y se derriten fácilmente, lo que hace que sea una experiencia divertida y relajante. Me encanta la variedad de aromas que ofrecen, desde jazmín, vainilla, rosa, lavanda, aloe, té verde, sándalo y manzana. Estos cubos de cera son una excelente opción para cualquier cumpleaños, navidad u otra ocasión especial. Los precios son muy razonables y los resultados son increíbles. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos cubos de cera a cualquiera que quiera hacer velas de calidad. Me encanta la vela aromática Blomus Fraga Microchip L. Es una vela hecha de cera de soja con un aspecto de hormigón. El diseño es moderno y minimalista, lo que la hace perfecta para cualquier decoración. El aroma es muy agradable, una mezcla de especias y flores. La vela dura mucho tiempo, y la llama es muy tranquila. Me encanta que sea ecológica, ya que está hecha de cera de soja. La recomiendo a todos los amantes de la decoración moderna. He comprado recientemente la cera de soja en escamas para velas Natuterrals Frakesentials y estoy muy contento con mi compra. Esta cera es 100% ecológica y es ideal para fabricar velas caseras. Está hecha de soja orgánica y no contiene ningún químico dañino. Está muy bien empaquetada y se puede almacenar fácilmente. Además, viene con una guía de instrucciones muy útil para ayudarme a fabricar mis velas. Estoy muy contento con la calidad de esta cera, y la recomiendo encarecidamente a todos los amantes de las velas. He comprado estos JUEU 8 piezas cubos de cera de fragancia y estoy muy contento con mi compra. Están hechos de cera de soja 100% natural, lo que los hace seguros para usar. Además, tienen una fragancia muy agradable que me relaja. Me encanta que vienen en una variedad de colores, lo que los hace perfectos para cualquier decoración. Estas velas son muy duraderas y duran mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos cubos de cera a cualquiera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.